Jugar el doble con Nicolás Jugar el doble con Nicolás Tengo muchas ganas Un año lo gané acá Así que ojalá podamos jugar Si, obviamente Perder en primera acá, en Viña En casa, con toda la gente El furio que estuvo muy Muy intenso todo el partido Es una pena Uno viene acá a tratar de Acá jugar bien Y ir a jugar en No me sirve de nada Pero bueno Hoy creo que Deje todo, jugué bien Más allá de La crítica al equipo Ha apoyado una o dos pelotas Es importante En general jugué un buen tenis Y bueno, yo creo que cuando Uno entrena y trabaja es para Mantener un buen nivel Y lamentablemente hoy día no es No alcanzó ese nivel Hablaste del tema físico Que físicamente te sentías bien Pero en lo psicológico En lo anímico Es a lo mejor tu gran falla Porque en los últimos dos o tres juegos Parecías estar entregado Siento que físicamente Tú dices que te veías bastante bien Te sentías bastante bien Pero creo que en el último juego Él estaba muy firme también Sentía que él Estaba jugando muy fácil su saque Y muy difícil mi saque Y eso creo que También me tenía un poco Un poco fuera Fuera de tranquilidad Porque en el tres iguales En el tres iguales Saqueza Feu Dice cuarenta En el cuatro iguales Iba a cero cuarenta Y esas cosas te empiezan a A presionar mucho En lo que es importante Pero bueno Pero bueno creo que Obviamente en un partido de teña Hay momentos de Que uno baja un poco más La parte mental O la parte física Pero por hoy creo que No pasó tanto por ahí Obviamente que ganó él Y en algún momento bajé Pero no creo que haya sido Algo tan significativo Para recargar Paul ¿Cuál es el plan que buscó Gracias a la Peña? Está acompañada entre las tijeras ¿Está aquí en Chile? No, no, no Está buscándola en Chile Cuando viajo Le pongo con Andrés Era el turno de Azul Y bueno, ahora Voy a San Pablo Buenos Aires Acá busco Solo ATP ¿Cuál es la cual? Y bueno ¿Puedes poder Tener algunos resultados? Paul Bueno Volviendo un poco al partido En el primer setter Era bastante sólido Y varios de nosotros Acá hubo la oportunidad Conversar con Horacio La Peña antes Y él Posaba un poco La estrategia que tenía En el cual iba A manetar Por eso decirlo ahí ¿Qué pasó en el segundo set? Creo que en el 4-4 Ahí la quedaste un poco ¿Hubo mérito de Ander Diego? ¿Soltaste un poco la mano? Quizás tiene que ver El aspecto psicológico Como decía El colega No, lo que te digo En los momentos importantes Creo que Cuando me quedé Era para el 5-3 Me equivoqué En dos jugadas Lo que te digo Fueron errores puntuales No hubo No hubo No hubo Navajas Que puedo decir No Me saqué mal O fallé muchas pelotas ¿No? Pero El Basing Que me tiró muy bien La carrera Que podía forzar un poco más Después una doble falta Después igual Volví a quedar ventaja Así que tampoco En ese sentido Y ahí Hice una corta Que él Me ganó en la línea Bueno Uno juega Con otros No juego No juego Y él hizo también todo el mérito para llevarse al partido. Realmente hoy día me tocó un jugador que jugó sólido, le gusta jugar acá a mano lento. Por el momento me gustaba un poco mover la pelota y eso yo creo que cuando tenía que salir a tirar me costaba un poco. Pero no es ninguna excusa.